Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Hoy vamos a hablar, como siempre, de economía, pero lo vamos a hacer con estudiantes de los últimos años de la carrera de economía de la Universidad Nacional. Ellos se unen en un grupo de estudiantes, como en un grupo de la academia, que se junta principalmente para hacer investigación. Por eso nos llamó mucho la atención y quisimos invitarlos para que vengan para hablar de los temas que usualmente hablamos con economistas, con gente ligada a la industria, a la producción, pero que tienen una visión, digamos, de la realidad capaz, diferente a la que tienen los jóvenes que hoy nos van a acompañar. Vamos a hablar de la situación actual del país, cómo afecta la situación política, cuál es el rol de nuestro país en la economía regional, en la economía mundial. Y sobre todo, les voy a consultar a ellos como jóvenes, cómo nos ven a nosotros como país, como una economía en el futuro, en el futuro cercano, en los próximos 15 años, lo que podrían ser tres periodos de gobierno, porque es lo que nos interesa, saber cuál va a ser el país que ellos van a tener en los próximos años, en las próximas décadas. Voy a presentarlos, nos acompañan esta noche Eric Torres, estudiante de economía. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Muy bien, Fito. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y también saludarle a toda la teleaudiencia. Eric, ¿cómo estás en el cuarto año? Cuarto año. Bueno, también está con nosotros Leonardo Fernández. Leo, ¿cómo andás? Buenas noches, Fito. Buenas noches a toda la audiencia. Un gusto estar en el programa. ¿En qué año estás, Leo? Quinto año. Quinto. ¿Te queda un año más? Este sería mi último año. Último año y después, ¿qué hay? ¿Una tesis? La tesis. Genial. Está con nosotros también Rocío Britos. Hola, Rocío. Hola, Fito. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, para toda la teleaudiencia. Un placer estar acá. ¿Estás en qué año? Yo estoy en cuarto año. Cuarto año. Y está también con nosotros Rodrigo Ibarrola. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Fito. Gracias por la invitación y en la teleaudiencia. Espero que disfruten este diálogo y gracias por el espacio. ¿En qué año estás, Rodrigo? En cuarto año. Pero hay que aclarar que la carrera no tiene cinco años. Tiene cuatro años y medio. Ah, ¿son cuatro años y un semestre más? Sí, un semestre de tesis. Ah, mira, un poco. Bueno, yo le estaba contando a ellos que alguna vez en mi juventud seguí la carrera de economía durante un año y algo y después dije, no es lo mío. No, 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 no. Es una carrera a la que hay que dedicarle mucho tiempo, muchos estudios y es muy interesante, por supuesto. Por eso quería reunirlos a ustedes hoy y hablar un poco, primero, de la academia y cómo se organizan ustedes. ¿Ustedes formaron un grupo, forman parte de un grupo? ¿Ese grupo ya estaba antes que ustedes lleguen a la universidad o son ustedes los fundadores? ¿Qué es el espacio económico? Quien quiera responderme, responde. Bueno, espacio económico, como su nombre lo indica, es un espacio, una organización en la cual pretendemos como estudiantes divulgar lo que a nosotros nos interesa, lo que nosotros estamos estudiando. Bueno, investigaciones a través de artículos, publicamos artículos cada semana y, bueno, esa es un poco la visión, ¿verdad?, que tiene el espacio económico. Generar un espacio de debate, ¿verdad?, de la economía, de la coyuntura, la situación actual, regional. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Y sí, somos todos compañeros, ¿verdad?, nos conocimos ahí en la facultad y, bueno, de ahí decidimos, ¿verdad?, nos juntamos las personas que más debatíamos, ¿verdad?, en clases. Siempre están los que más intervienen, ¿verdad?, en clases y se va reuniendo un grupo y, bueno, vamos a hacer esto, ¿verdad?, y surgió así espacio económico. Extracurricular, ¿no? Es una cuestión que les hayan planteado cómo, digamos, estos van a tener créditos, que es lo que, bueno, se usa en algunas universidades del mundo. Podría agregar a lo que está comentando Eric, que es una actividad de voluntariado, ¿verdad?, que nosotros somos un grupo de estudiantes que tiene un sesgo hacia la investigación. Nos gusta investigar, yo creo que es lo que tenemos en común y buscamos compartir lo que nosotros, lo que son nuestros conocimientos, ¿verdad?, lo que llegamos a aprender, sea a través de lo académico, sea a través de cualquier tipo de análisis que nosotros vamos haciendo, activar nuestro sentido crítico, ¿verdad?, hacer llegar temas económicos para economistas y no economistas, ¿verdad? Ya que el lema de nuestra organización, que es espacio económico, es análisis y difusión de la economía, cosa que compartimos también con este programa, ¿verdad?, lo que sería la difusión y el análisis. Sí, es cierto. Así que la ocasión es perfecta. Sí, de hecho, yo tengo que decir, me escribieron, me dijeron, somos un grupo de estudiantes de economía, queremos ir al programa, queremos hablar del tema. Bueno, ¿cómo hacen esta difusión? ¿Cómo lo hacen? Porque hoy, hay que decir, la época que yo era estudiante, era el mimeógrafo todavía, después la fotocopiadora y qué sé yo, una imprenta, una cuestión así. Pero hoy las redes, el streaming, me parece que facilitaron muchísimo la difusión. ¿Qué medios utilizan? Bueno, utilizamos los medios digitales, en el cual nosotros publicamos, como mencionó Eric, artículos semanales. Estamos un grupo bastante variado, o sea, de diversos ámbitos, por ejemplo, política fiscal, política monetaria, crecimiento. Y esa es la idea de mostrar temas variados, pero es un análisis crítico, digamos, Leora. Entonces, queremos cumplir la misión de difundir los conocimientos de la economía y así que también, como mencionó Rocío, tanto para economistas como para no economistas, llegar a la población por sobre todas las cosas. Bueno, recientemente tuvimos una coyuntura política que, por supuesto, afecta directamente el ámbito económico, que fueron las elecciones generales. Hace una semana nada más se dieron las elecciones y todavía estamos en las repercusiones de los resultados que se dieron con algunas protestas, con movilizaciones y todo lo que está ocurriendo en el ámbito político. Pero desde el punto de vista económico, ¿cómo estamos? ¿Cómo estábamos antes de las elecciones? ¿Cuál es la coyuntura actual del país en términos económicos, digamos? ¿Estamos bien más o menos? ¿Estamos mal? ¿Quién quiera responder, responde libremente? Bueno, yo, como mencionaste, Fito, me gustaría hacer primero un análisis, un panorama general de cómo venía la economía paraguaya para luego hacer más énfasis en la coyuntura y, digamos, los desafíos que tiene el gobierno actual, no el gobierno que va a asumir. Bueno, Paraguay, digamos, luego de un periodo de crisis de más o menos del 95 al 2003, luego de ese periodo se hizo un par de reformas, ¿verdad?, fiscales, monetarias, también financieras un poco, que, bueno, permitieron que el Paraguay logre un desarrollo, un cierto crecimiento interesante. Entonces, el Paraguay venía de esa manera, ¿verdad?, venía con una estabilidad macroeconómica, de hecho, uno mira los estudios, por así decirlo, de otros países y no califican de esa manera, ¿verdad?, hace algunos años, ¿verdad?, como aquel país que venció la inflación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos caracterizamos por tener un banco central independiente y una cierta coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, ¿verdad?, lo que permite una estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Entonces, veníamos en, digamos, en ese ambiente, en esa línea, pero luego vino, como sabemos, la crisis, ¿verdad?, del COVID, la crisis sanitaria, apareció la inflación, ¿verdad?, como un problema luego de, después de mucho tiempo, ¿verdad?, que no se discutía tanto la inflación, ¿verdad?, y bueno, y bueno, particularmente el año pasado, muchos, es interesante porque muchos economistas o analistas económicos decían que teníamos una situación bastante parecida a lo que teníamos en el 2002, ¿sí?, un alto déficit fiscal, una alta deuda pública, alta inflación y atraso con proveedores. Es algo parecido a lo que estamos hoy día, ¿verdad? Entonces, yo lo que he tirado de fito es, hoy, en el contexto actual, con la coyuntura en la que estamos, esos son los primeros problemas, ¿verdad?, que tiene el gobierno para resolver, ¿verdad?, el déficit fiscal, o sea, retornar a una senda, digamos, de prudencia, por así decirlo, en el manejo fiscal. Y luego también los temas, ¿verdad?, que siempre se discuten en el ámbito de políticas públicas, que es la externa deuda, ¿verdad?, educación y salud, ¿verdad?, que nos falta muchísimo, camino por recorrer, ¿verdad?, en esos ámbitos. Ahora, esto que vos decís del déficit fiscal tiene mucho que ver con el sector público, tiene mucho que ver, en los últimos días hablaban del mal gasto o del gasto público que fue aumentando también en los últimos años. Claro. Vos analizás, y te gusta analizar, es ese sector, digamos, ese ámbito de la economía, Rodrigo, el sector público. Sí, sí. ¿Qué responsabilidad tiene en ese déficit fiscal? Bueno, el déficit fiscal es básicamente una resta de los gastos, los ingresos versus los gastos, ¿verdad? Y para agregar a lo que dijo Eric, porque habló de la evolución desde más o menos cuando empezamos a ordenar las cuentas, estamos hablando de 2003, más o menos, también hay que decir que en esa época tuvimos un viento de cola. Y un viento de cola me refiero a un fenómeno que afectó a toda la región en general, no es precisamente a Paraguay, ¿verdad? China se incorporó a la OMC, empezó a tener ventajas como nación menos favorecida, entonces empezó a crecer y eso demanda materias primas. O sea, ahí empezó un boom que afectó a la región completa, a nuestra región, a Chile con el Cora y todo ahí crecimos, ¿verdad? O sea, ese fenómeno vino disminuyendo a partir del 2015, se ralentizó todo y ahí es donde nosotros nos quedamos más o menos estancados. Se acentuó más con el cambio climático que afectó la... tuvimos dos sequías en un periodo, cosa que no es usual normalmente, por lo general tenemos uno. Pero este periodo tuvimos dos, tuvimos una pandemia, tuvimos una guerra. Entonces, sumado a la ralentización de ese viento que te hablé, tuvimos esa consecuencia. Ahora, hablando del sector público, gracias a eso tuvimos mayor ingreso. Y ahora, desde ese momento, de 2003 hasta 2021, más o menos, tuvimos una duplicación de la clase media. Ahora tenemos una clase media más o menos que es el 40% de la población, en el 2009 es el 20%. Cuando las personas pasan de ser vulnerables o pobres a clase media, demandan otro tipo de servicios. Su consumo sube, sus exigencias suben, exigen una mayor educación, exigen un mayor servicio de transporte, mejor servicio, mejor servicio de sanidad. Por ende, exigimos que se gasten más. Y ahí tenemos una contradicción, ¿verdad? Porque cómo gastamos más y de dónde sacamos dinero, ¿verdad? Hasta cierto punto podemos tomar préstamos. De hecho, creo que ayer o anteayer, el Santiago Peña dijo que iba a seguir tomando préstamos para pagar las deudas, ¿verdad? Sí, unos 700 millones de dólares aproximadamente. Eso no es problema siempre y cuando el crecimiento sea superior a la tasa de interés que pagamos anualmente. Que el interés, el servicio de la deuda no sea tan grande, ¿verdad? Pero mientras eso se va agrandando, de Lugo a Cartes aumentó tres veces. Ahora de Cartes al final de este gobierno va a aumentar el doble del servicio de la deuda. Pago de intereses que se paga con impuestos. Hay que decir eso, no se puede tomar deuda para pagar de vuelta. Entonces, eso va creando, va ocupando espacios fiscales. Y nuestros recursos se van reduciendo. Lo que se recaudaba de impuestos y que se podía destinar a salud o a educación, tiene que ir a pagar la deuda. Claro, la lógica es que vos inviertas en infraestructura hoy para el día de mañana la autoproducción aumente. Por darte un ejemplo, traes una ruta, la Trachaco, que conecta ahí el... La Bioceánica. La Bioceánica, por ejemplo. La idea es que se reduzca los costos de transporte y la gente produzca y pueda vender a precios más competitivos. Y eso no pasa de la noche a la mañana. Entonces, y tenemos que seguir invirtiendo. Y de dónde sacar los recursos es la cuestión. Y ahí hay dos corrientes que se chocan normalmente, ¿verdad? Por un lado, aumentar la presión tributaria, que no es lo mismo que aumentar los impuestos. Hay que decirlo, se pueden hacer de varias formas. Pero si yo quiero ser malintencionado, te digo, aumentar los impuestos. Y eso le asusta a todos, ¿verdad? Pero no decimos eso. Entonces, hay que ver. Y ese es uno de los desafíos que va a enfrentar el gobierno. Y ahí se encuentra el sector público empantanado ahora mismo. Rocío, ¿querés agregar algo? Sí, sí. Respecto al gasto público, como dijo el compañero, los aumentos fueron exponenciales en estos últimos años. Y es más que nada, más que ver el tamaño y juzgar si es pequeño o grande el sector público. Es juzgar cómo se está optimizando este sector. Cómo se está optimizando las inversiones. Si son realmente inversiones o son equivalentes a un préstamo de consumo, ¿verdad? Si realmente están siendo... Que es lo que hacemos en casa normalmente, no nos alcanza el sueldo y agarramos y tarjeteamos y ese es un préstamo. Claro, claro. Todo con prudencia, ¿verdad? No satanizando los préstamos, no satanizando las financiaciones en general, sino optimizando lo que ya tenemos, las políticas que ya tenemos, los recursos que ya tenemos y que estamos contratando, optimizarlos. Buscar la manera, no justamente ir a lo que es, por ejemplo, leyes y decretos y demás. Tenemos súper ahí. Tenemos un montón de leyes y decretos, ¿cómo decirte? Ciertas letras que nos respaldan cierta cosa. Por ejemplo, el respaldo a acceder a un servicio de salud. Tenemos. Y tenemos también las herramientas y se está invirtiendo en eso. O sea, lo que faltaría y el desafío que yo veo que se enfrenta el gobierno es optimizar lo que ya tenemos y sostener, obviamente, lo que hay que sostener ahora. Porque no podemos ser no realistas y decir, no, ya no vamos a prestar nada o no, ya vamos a renunciar a esto, siendo que... Se paraliza todo. Siendo que cuando, claro, siendo que cuando vos dejas de hacer algo, o sea, una persona perjudicada ya está mal, porque cada persona tiene igual de derecho que la otra, ¿verdad? Se entiende el punto, o sea, es muy delicado tocar el tema del gasto público, del sector público. O no puedo decir, vamos a cortar nomás, ¿verdad? Porque nosotros decimos de repente en nuestra... no sé cómo decirle, y no quiero decirle malicia ahora, decir, vamos a sacarle todo a esta gente famosa, ¿verdad? Hay que echar a todos los planilleros, hay que pedir a 10 mil. Claro, no, no se puede. Pero además, yo creo que siempre hay... esto que vos planteas, le voy a pasar ahora a Leonardo. Claro. Pero creo que siempre se plantean de una manera equivocada algunos temas. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de modificar las reglas de la caja fiscal, del sistema de pensiones, no sé, habla de la situación y de los trabajadores actuales. Se habla de cómo le va a afectar a los próximos trabajadores que se sumen. Ninguna ley puede ser retroactiva, ni puede afectarle a los que están trabajando hoy. Y cuando hablamos de optimizar, mejorar el servicio público o la ley del servidor público, no sé, habla de los que están hoy, se habla de los que van a ingresar a partir del momento en que se promulgue esa ley. Creo que todos entendemos, y siempre lo planteamos así, que son procesos. Y esos procesos, ustedes que son estudiantes de economía los entienden mejor aún, toman décadas, toman periodos, quinquenios, no se pueden hacer de un día para el otro porque tienen un impacto, digamos. En algunos casos pueden paralizar la economía. Gobiernos como Lecarte en un principio ingresaron y dijeron, vamos a parar todo y vamos a ver cómo están las cosas, vamos a hacer una auditoría general. Y eso paralizó durante casi un año toda la economía, con el impacto que tuvo, ¿verdad? Leo, vos querías plantear algo. Sí, ya que están mencionando también las cuestiones de las políticas públicas, el gasto en infraestructura. Yo creo que una muy buena manera de evaluar, ¿verdad? El rendimiento de esas inversiones por parte del gobierno es el mismo crecimiento de un país, ¿verdad? Podemos observar que en el periodo entre 2013 y 2018 existe un crecimiento bastante estable, el cual venía siendo muy importante en la primera década del siglo, sin embargo era muy volátil, ¿verdad? Pero en la segunda década como que ese crecimiento se estabiliza en torno al 4%, ¿verdad? Y también así la inflación, ¿verdad? Con la incorporación del sistema de meta de inflación por parte del Banco Central, ¿verdad? Y agregando también a lo que mencionaba Erick con el desarrollo de la economía, ¿verdad? El crecimiento del Paraguay venía incrementándose en torno al 4,5, 4,8, 4%, creo que se cierra en el año 2018. Sin embargo, en el año 2019 se produce como el final de un ciclo, podríamos afirmar, ¿verdad? En el que cae principalmente agricultura y manufactura que está ligado por medio de la producción de aceite de soja. Y vemos esa caída muy importante y ahí vemos un incremento, por ejemplo, del desempleo, de la pobreza, ¿verdad? Nuestra economía está muy expuesta a shocks externos, ¿verdad? También agregando lo que mencionó el compañero, en el año 2015, por ejemplo, ¿qué sucedió, verdad? Para mencionar, fue el incremento de las tasas de interés por parte de los Estados Unidos. Es decir, el crédito fácil terminó. Entonces, esa coyuntura internacional y a su vez también regional, ¿verdad? Empieza a afectar también a nuestro país y necesitamos como encontrar nuestro propio rumbo, podríamos decir, de crecimiento, ¿verdad? Erick, ¿vos querías decir algo más? Sí, yo quería agregar nada más un dato, ¿verdad? Ya que se está hablando del tema gasto público, etcétera. Y hay un estudio interesante, Fito, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que se menciona, ¿verdad?, que aproximadamente 1.600 millones de dólares son mal gastados, ¿verdad?, por el sector público, o sea, el gasto. Entonces, eso es un grave problema, ¿verdad?, porque es un grave problema de institucionalidad, ¿verdad? Porque si vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de impuestos, etcétera, y cómo yo puedo pedir a mayor impuesto, le puedo pedir a la gente que sea más informal, etcétera, sea más formal, perdón, siendo que no tengo la casa ordenada, ¿verdad?, por así decirlo. O sea, hay excesivo mal gasto y, bueno, es un dato, ¿verdad?, que quería aportar. De hecho, aquí muchos economistas, incluso economistas de otros países que nos visitaron, nos decían, Paraguay tiene todas las condiciones para llegar incluso al grado de inversión. Hace 10 años Paraguay está ahí en ese último peldaño para llegar al grado de inversión y no lo logra por la débil institucionalidad. Porque hay problemas en la justicia, porque hay problemas políticos, porque se ven en algunos casos las instituciones muy influenciadas por los actores políticos y eso nos afecta en economía. O sea, están íntimamente ligadas ambas cosas. Ustedes están a punto de recibirse de economistas, en algún momento van a trabajar en el sector privado, en el sector público. ¿Cómo ven las instituciones en nuestro país? Ustedes, como jóvenes, ¿cómo ven a las instituciones? Existen papers muy interesantes respecto a las instituciones, ¿verdad?, que ligan mucho la calidad de la misma a la forma en la cual se elige esas instituciones. Por ejemplo, si un país tiene una sola cámara o tiene dos, o, por ejemplo, tiene la posibilidad de un presidente de ser reelecto, o también si existe el balotaje. La calidad de instituciones está muy relacionada con la forma de elegir a nuestros representantes, ¿verdad? Entonces, podríamos mencionar que si nosotros mejoramos la forma en la cual nosotros elegimos a nuestros representantes, podríamos también así mejorar también la calidad de las instituciones. Entonces, esa al menos sería una postura en la cual, antes del discurso, como mencionó Rocío, que se vayan todos, que se vayan todos, yo creo que el proceso de elección es muy importante y va a reflejar la posibilidad de hacer pactos a largo plazo. La política de Estado depende mucho de la forma en la cual se eligen los representantes y esos pequeños factores, como el hecho de tener, por ejemplo, representantes proporcionales por cada distrito, por cada departamento. En nuestro caso, ¿verdad? Influyen bastante la posibilidad de hacer esos pactos a largo plazo. Claro, porque mejorar la institucionalidad no es trabajo solamente de un sector de la economía, o sea, no es al Estado nomás que se encargue de mejorar la institucionalidad. O sea, es un trabajo conjunto, ¿verdad? Porque si bien están las instituciones formales, por así decirlo, llamarlo, las instituciones del Estado, también están las instituciones informales, ¿verdad? Que ya ahí entran un aspecto más, en que se sale quizá un poquito de lo que normalmente vemos en economía, ¿verdad? Aspectos como la ética, la moral, ¿verdad? O sea, cómo nosotros nos comportamos, ¿verdad? Con las instituciones públicas, ¿verdad? Y qué hacemos nosotros desde el lugar que nos toca para mejorar esas instituciones, ¿verdad? La ciudadanía en general. Claro, la ciudadanía en general, ¿verdad? O sea, ese aspecto, ¿verdad? Por eso yo creo que mejorar la institucionalidad es un trabajo de ambos sectores, ¿verdad? Tanto del sector público como también del sector privado, por así decirlo, ¿verdad? El sector microeconómico. Acotando a eso, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también que tiene que ver mucho con lo cultural también. Algo que tenemos muy arraigado es la desconfianza a todo lo que es sector público, ¿verdad? Uno habla, por ejemplo, por arte, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros estamos en una clase de economía monetaria. Y estamos dando respecto a cómo se pueden pactar cosas. O sea, cómo una persona en el directorio puede incentivar a la gente de su directorio a que... No justamente con un contrato, ¿verdad? Sino que basado en la confianza. O sea, uno puede hacer básicamente acuerdos de confianza. Basado en qué tanto me respalda a mí la palabra de X persona, ¿verdad? Lo mismo pasa con las instituciones y la ciudadanía. Sea sector privado, sea yo ciudadana común, necesitamos reforzar esa confianza. Y una de las formas y la principal sería, por ejemplo, lo que dijo Leonardo, ¿verdad? Lo de la forma en que estamos eligiendo a las personas que nos están representando o están cuidando intereses generales. Porque no tenemos que sacar de nuestra vista el hecho de que la finalidad es el bienestar general, ¿verdad? O sea, el bienestar de... Básicamente eso, ¿verdad? Sí, y además que me parece que muchas veces generalizamos y somos injustos, ¿verdad? Cuando decimos todo está mal, todas las instituciones funcionan mal y eso no es cierto. Sobre todo ustedes que están en el ámbito económico. El ámbito económico en lo institucional es quizás uno de los más blindados y los más resguardados. El Banco Central, el Ministerio de Hacienda, tienen técnicos que hicieron carrera y que son protegidos, digamos, en el sentido de que no se los cambia y se los descabeza porque cambió de gobierno. Tienen una escuela y tienen una línea que se mantiene a lo largo del tiempo. Sí, si vos ves la estructura jerárquica del Ministerio de Hacienda, básicamente los funcionarios que ocupan los cargos más altos van haciendo una carrera y van llegando. Y Carmen Marín es un caso de ello. Subió hasta donde estuvo y luego va al Banco Central. Aparte de eso, mencionando lo que dijo Eric sobre ese informe, ese informe también habla de muchas cosas. Es un informe, de hecho es un libro que se publicó en el 2018 con datos de 2015. Y entre esos habla del gasto y la dirección que tomaba el gasto, ¿verdad? Y ahí también se ven mejoras, como por ejemplo el gasto, hoy se utilizaría el gasto fiscal contracíclico para paliar las anormalidades, por ejemplo. Y vas haciendo una evaluación de cómo fue el 2000 en adelante. Y ciertamente se menciona mucho el monto de 1.600 millones, pero en realidad no menciona ese monto propiamente. Hablan en términos de PIB, ¿no? Dividen transferencias, remuneración de empleados y compras públicas. Y dentro de esas tres clasificaciones tenemos que las compras públicas son donde más se malgasta, por decirlo así. Por diversas formas, ¿verdad? Entonces, después le siguen las transferencias y por último están las remuneraciones de los empleados. Entonces, yo creo que se están haciendo reformas al respecto. Ya tuvimos una ley que ahora está vigente de suministros para mejorar, ¿verdad? Y la ley de servicios civiles está en estudio aún, ¿verdad? Esperemos que salga, ¿no? Pero básicamente yo creo que es una cuestión de... No es cuestión de leyes, sino de una cuestión cultural, como dice Rocío. Es cuestión de poner gente idónea y respetar... Con respetar las leyes que hoy están sería mucho más sencillo, ¿verdad? Pensar que porque se promulgan estas leyes va a ser la solución mágica. No, también nosotros la ponemos en marcha y tenemos que... El marco legal lo tenemos. El marco legal lo tenemos. De hecho, siempre hablan y dicen, nuestra constitución es súper avanzada, moderna. Muchos países envidiarían la constitución que tenemos y después, cuando se aplica, es cuando tenemos problemas. Tenemos que agradecer a la revista Plus. La revista Plus que, bueno, habla siempre sobre la intensidad con la que se mueve el mundo de los negocios y las finanzas y hace imperativo actualizar constantemente la información. Plus es la publicación de Economía y Negocios por Excelencia de Paraguay. La revista Plus te informa con las noticias más relevantes de Economía y Negocios de Paraguay y el mundo en tiempo real. En www.revistaplus.com.pir. Vamos a hacer una pausa. Ya, boludo. Bueno, como siempre acá en la pausa hablamos de todo y estábamos discutiendo un poco de lo que tiene que ver con la forma de elección. Pero me decían ustedes, está bueno el título de la revista Plus, Paraguay liderará el crecimiento económico en América Latina en el 2023, dice el título. Pero les quería consultar, ustedes hablaron de crecimiento económico desde el 2000, creo que del 2003 aproximadamente en adelante. ¿Cómo ve la gente, cómo vive la gente ese crecimiento económico? ¿Cómo le llega a la gente ese crecimiento económico? Hay aparentemente un modelo en el que se concentra mucho la riqueza y el Estado tendría que ser justamente el árbitro que de alguna manera garantice que todos tengan acceso a educación, a salud, a mejorar su nivel de vida en general. Mal, mejoró la clase media, aumentó la clase media, pero el crecimiento económico, ¿se ve reflejado en la calidad de vida de la gente o no? ¿De qué manera se refleja? Podríamos mencionar que la estructura productiva de Paraguay está históricamente muy determinada por la agricultura. Estamos como en ese proceso de transición de depender exclusivamente de la agricultura hacia una industrialización, que ya dimos el primer paso por medio de la industrialización de alimentos. Somos uno de los principales productores de aceite de soja, también viene muy bien molinería y panadería, bebidas y tabaco también, por ejemplo, es un rubro muy importante en lo que refiere a los agronegocios. Y Paraguay está en ese proceso de salir del agro, salir de la exportación en bruto, por ejemplo, hacia una mayor industrialización, creería, que es un proceso natural que viven los países, en lo que yo creo. Para el año 2023 se proyecta un crecimiento de 4,5%, 2,5% sin tomar en cuenta la agricultura a nivel nacional, que sería más como un factor interno. El Banco Central hace poco, el 28 de abril, sacó el informe de política monetaria en el cual se pudo ver estas proyecciones, ¿verdad? Existen muy buenas perspectivas para el sector agrícola, que por ejemplo tuvo una muy buena cosecha de soja, hubo una muy buena recuperación, que hablaban de 9 millones 500 mil toneladas, ¿verdad? Sí, incluir inclusive el Chaco, que ahí podría inclusive alcanzar a los 10 millones. Tenemos también un importante crecimiento en el comercio de 3,2%, de otros servicios 3,2%, pero también existe una retracción en construcciones, ¿verdad? Y esto se ve más explicado por un ciclo que nosotros vivimos. Construcciones vivió un auge durante la pandemia, pero construcciones es una forma de contrarrestar los efectos macroeconómicos. Se utiliza como medio de política fiscal, ¿verdad? Las construcciones para ampliar el producto en situaciones de necesidad. Entonces, como que se vivió un auge, un superávit de construcciones que roza aproximadamente un poco más del 20% por encima de lo que era pre-pandemia, ¿verdad? Y ahora como que se está regularizando y por eso como que retrae esa recuperación, pero más bien por una recuperación de niveles normales y capaz a más largo plazo podríamos ya hablar de un crecimiento ya sin tantos efectos de la pandemia. Sí, acotando nomás un poco a lo que dijo Leo, es cierto, Paraguay se caracterizó y se caracteriza aún en gran parte por tener muy concentrado, ¿verdad?, en aquellos bienes o productos que impulsan el crecimiento del país, ¿verdad? Es también cierto lo que dijo que paulatinamente estamos pasando ya un proceso de industrialización y de hecho si uno mira los datos del tercer trimestre, perdón, de empleo del INE del año 2022, se ve que gran parte del impulso nuevamente de la actividad económica se ve explicado por este sector, ¿verdad?, por el sector secundario, ¿verdad?, que se lo denomina ahora el sector manufacturero, textil, maquil, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es algo bueno, ¿verdad?, en lo que se tiene que seguir trabajando, ¿verdad?, esa industrialización, esa diversificación, ¿verdad?, de producción y no depender netamente de los aspectos agropecuarios. ¿Por qué? Porque eso no hace estar muy supeditados a factores climáticos, ¿verdad?, factores exógenos que siempre vemos, ¿verdad?, vemos los gráficos, ¿verdad?, y una caída del PIB y seguro ahí atrás, ¿verdad?, una sequía, algún problema, ¿verdad?, con esos temas. Una inundación, una inundación, algo, ¿verdad?, entonces, para ir creciendo y tener un mayor desarrollo sostenible, hay que seguir trabajando, ¿verdad?, por ese sector industrial, seguir impulsando ese sector. Claro, también teniendo en cuenta que las políticas, como vos mismo dijiste, no, es que se hace hoy y se aplica mañana, ¿verdad?, entonces la premiante, ya hablando también con lo que se va a enfrentar este gobierno, es empezar ya, ¿verdad?, porque sabemos del cambio climático, apremia, lo dijo Rodrigo, tuvimos dos sequías en un año, es muchísimo, y a nosotros nos afecta directamente, o sea, no hay un colchón que a nosotros nos haga afectar menos o afectar más, no podemos controlar el clima, ¿verdad?, por lo tanto, esta transición, aunque tiene su tiempo y tiene su proceso, debe ser apremiante, debe ser el tema uno en su lista de prioridades, ¿verdad?, también, hablando de crecimiento, el crecimiento medimos, como estaban diciendo los compañeros, por el PID, por ciertos factores, ciertos indicadores que nos proveece al Banco Central, o sea, además, pero tenemos también el tema del desarrollo, de la distribución de la riqueza, y el tema también de la economía informal, ¿qué pasó, por ejemplo, con esto?, antes de la pandemia, por ejemplo, teníamos un nivel de pobreza de más o menos 19%, pobreza, sin entrar en detalle, ¿verdad?, Durante la pandemia, obviamente, esto se ensanchó, ¿verdad?, porque primero entramos con el tema de que no podíamos salir de nuestras casas, ¿verdad?, gran parte de las personas que se han comerciado, además, están en la economía informal, probablemente trabajan para su comida del día, ¿verdad?, entonces, al no poder salir de su casa, se sumerge más en ese, como hablamos también de esa pobreza generacional, ¿verdad?, se sumerge otra vez en esa pobreza porque ya estaba saliendo, ¿verdad?, y viene un shock externo que no puede acolchonar porque no tiene ningún tipo de, sea seguro, sea lo que sea, ¿verdad?, entonces le golpea directo, es como que yo me caí en la moto y no tengo casco, ¿verdad?, Claro, de hecho, te caí en la moto y te vas a hacer trabajo un mes, no va a tener ingresos, Es terrible y ya lo con todas las medidas, ¿verdad?, es un shock externo, capaz fue un accidente, capaz me chocaron, pero no tenía otra vez casco, un desastre, ¿verdad?, me caigo al fondo, me quedo sin trabajar, tengo responsabilidades, ¿verdad?, Eso pasa con el trabajador informal que trabaja para el día a día, ¿verdad?, esto hizo que durante la pandemia, como les dije, se agrandó completamente la pobreza, llevaba de entidad o casi, me arriesgo hoy a hablar del 30% ahora, y después de la pandemia fue regularizándose otra vez porque todo tomó su ritmo de nuevo, pero tenemos un tema importante que es apremiante también para el gobierno, que es el tema de que la pobreza extrema se ensanchó, tenemos más gente dentro de la pobreza extrema, pobreza extrema no puede suplir sus necesidades del día, ponele que necesitamos, no sé, dos mil y algo de calorías al día, yo no soy nutricionista ni nada, pero tenemos que suplir esa cantidad para un adulto de 80 kilos, ponele, no puede suplir esa cantidad, eso es terrible, eso es apremiante, y como... Es una taza de cocido negro y es todo lo que... Claro, y capaz uno de repente inconscientemente no suple eso, ¿verdad?, pero no, es porque no puede, sino porque no se dio cuenta, realmente estuvo apurado en el día y no suplió, no tomó su cocidito, pero estas personas no pueden, no tienen elección, y esto se refleja, por ejemplo, en el nivel de productividad del paraguayo, un niño paraguayo que nace acá, en este contexto ahora mismo, hoy en los anteriores años, también se hizo el estudio, va a explotar el 52, 53% por ahí de su capacidad, es la mitad, la mitad, imagínate. El índice de capital humano. El índice de capital humano, donde estudian factores como educación, acceso a salud, incluso hay índices más amplios también, que ya toman muchísimas cosas en cuenta, hasta el tema de la diferencia de oportunidades de género, ahora. Entonces, tomando esto, es apremiante, ya a mi parecer, desde mi perspectiva, como estudiante, como ciudadana, ahora para mí es un tema, el tema uno. Y probablemente, Fito, también lo que vamos a ver en los siguientes años, es seguramente mayor desigualdad, porque ahí hay algo paradójico, ¿verdad? Que es lo que yo le planteaba, ¿verdad? O sea, que tenemos crecimiento, 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 pero la brecha se va ampliando. Sí, y es curioso, ¿verdad? Porque uno ve los datos de los últimos años, por ejemplo, del INE, y ve que la desigualdad estuvo disminuyendo, ¿verdad? Pero igual seguimos siendo uno de los países más desiguales, ¿verdad?, de la región, ¿verdad?, a pesar de ello. ¿Y por qué digo que probablemente el Paraguay en los siguientes años va a tener mayor desigualdad? Porque se ve, ¿verdad?, que después de ciertos shocks o de ciertas crisis, aumenta la desigualdad, ¿verdad?, como resultado lógico, por así decirlo. Entonces, probablemente se vea eso, ¿verdad?, en los siguientes años. Yo quiero mencionar un resultado contraintuitivo. Me tocó trabajar en una investigación sobre justamente los efectos de la pandemia en ciudades fronterizas, que era Asunción, Encarnación y Ciudad del Este. Y uno de los tópicos era que medir la desigualdad, ¿verdad?, calculando el índice, me salió que la desigualdad se redujo. ¿Pero por qué se redujo? Porque los tramos más elevados de ingresos perdieron más poder adquisitivo. No es que los de abajo estuvieron mejor. Claro. Y aparte de eso, quiero ligar un poco lo que dijo los compañeros Leo y Eric sobre el periodo de industrialización con la informalidad que dijo Rocío. Nuestra estructura misma es una limitante para reducir la informalidad. O sea, nuestras empresas, o sea, el tejido empresarial paraguayo está formado por un 95% de pequeñas y microempresas, de 0 a 5 personas. Sí, de 5, 6, 7 personas trabajando. Que son normalmente formadas por personas o llevadas adelante por personas con bajo nivel educativo, por ende, poca productividad. En la medida que nosotros avancemos con la industrialización, vamos a poder crear mayores empresas que emplean a esas personas, pero debe ir acompañado por un capital humano. Estaba hablando de... De la maquila y de lo que representa dentro del total de población activa. Sí, la maquila entra dentro de nuestra normativa de promoción a inversiones, que no solo lo digo yo, sino otros economistas que hay que revisar qué ventajas nos otorgan, si le otorgamos los beneficios a las empresas que realmente necesitan y si eso realmente redunda. O sea, básicamente el gasto fiscal es lo que le llamamos, ¿verdad? Y si realmente estamos trayendo lo que queremos, ¿verdad? Porque nuestra ley de inversiones 60-90 tiene 30 años, ¿verdad? Y yo opino que 33 años es mucho tiempo para empezar a despegar, ¿verdad? Entonces habría que ir revisando ese tipo de cosas. El rol de la energía que mencionabas, Rocío, que tenemos recursos, tenemos energía abundante... Claro. Se está aprovechando como se debería aprovechar. O sea, tenemos, digamos, energía barata para ofrecer y para industrializar. Se está haciendo lo que se tiene que hacer. Hoy inauguraban un proyecto de una subestación de 220 en el Chaco y decían, esto tiene que ver con también el desarrollo que puede traer la bioceánica. Pero, en general, todos tenemos como un relato de que Paraguay es el país con más energía limpia del mundo y no la estamos aprovechando. ¿Es real eso? Sí, es un tema bastante que hay que tratar con bastante prudencia, es lo que pienso yo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta, primeramente mirando como ciudadanos, ahora se siente de repente el descontento, ¿verdad? El típico discurso de tenemos la hidroeléctrica más grande y nuestra energía viene carísima o nos cortan la luz o sea lo que sea. Hay que tener en cuenta que estas entidades no son nuestras de por sí, son binacionales. Y en eso ya tiene que ver el tema de los acuerdos, el tema de todo lo legal, todo lo que está dentro de ese marco. Tener en cuenta también que está administrado por la Administración Nacional de Energía. O sea, lo que está haciendo la ANDA en todo caso es haciendo que sea alcanzable para nosotros. No, es una organización que busca maximizar sus recursos, o sea, no está privatizado. Lo que quiere decir que habría que analizar bien el caso. O sea, no podemos decir que se está usando bien o se está usando mal, porque no es cuestión simple, ¿verdad? Lo que podemos ver, y yo puedo hablar con las actividades, es que se ve descontento a veces, ¿verdad? Y también se ve cómo se fue, cómo cada vez tuvo más alcance en zonas más del interior y vimos cómo se van instalando y todo eso. En todo caso, como digo, es un tema de tratar con prudencia. No es solamente se está usando bien o se está usando mal, y es un desafío para este gobierno también. Justamente eso, ¿verdad? Es un desafío para este gobierno y justamente también le estaba escuchando a Santi Peña hablar sobre esos temas. Y bueno, creo que mencionó que el 13 de agosto le toca negociar, ¿verdad? Lo que sería el tratado, el anexo C, ¿verdad? Y bueno, muchos analistas dicen que hay un panorama favorable para el Paraguay por la política o por el, digamos, como es la actitud de Lula, ¿verdad? Con respecto al Paraguay. Dice que va a buscar un tratado que beneficie a ambos bandos, ¿verdad? Entonces, bueno, esperamos que este gobierno pueda hacer, ¿verdad? Una negociación que realmente redunde en beneficio de todas las personas, ahora, y no solamente a un sector específico, una élite, por así decirlo. Sí. Veo que usan mucho la palabra acuerdo, ¿pero qué ibas a decir? El, el, no, con lo respecto a lo de Taipú nomás, cuando normalmente cuando hablamos de renegociación, básicamente nos estamos refiriendo al precio al cual cedemos la energía, ¿verdad? Pero esa política es pensar con la mente rentista, ¿verdad? O sea, eso no es usar otra vez, o sea, estamos pensando en cederle y sacar renta a eso, no, no. Bueno, la pregunta que hiciste yo creo que iba más enfocado si usamos para nuestro desarrollo, probablemente. Yo creo que eso es más, es mucho más productivo y trae mayores beneficios, pero ya no lo hicimos, ¿verdad? Ya perdimos un buen tiempo, ya no aprovechamos y esta energía que tenemos se va a acabar, ¿verdad? Claro. Y el consumo va subiendo algo así como 8% al año y a finales de la década o un poco más vamos a tener que hacer otras inversiones para consumir nuestra energía. O sea, que aunque tengamos una negociación favorable, eso se va a acabar, no vamos a tener toda la vida eso. Entonces, a mí me preocupa en la parte energética que no se haya previsto un plan para paliar esa situación. La ANDE tiene planes de expandir su producción con, creo que con... Corpus, probablemente. Corpus, probablemente. Sí, y otras cuestiones más de energía solar y... Sí, energía solar también. Pero, y ahí, eso quiere decir que cuando lleguemos a ese punto no hay renta de Itaipú porque eso es consumiendo toda Itaipú, ya. O sea, que ahí ya se acaba nuestro beneficio en la negociación. O sea, si nosotros estamos poniendo muchas fichitas a eso, tenés que saber que eso tiene fecha de caducidad. Sí. Leo. Hay que usar. Yo creo que la energía hay que usar. La mejor forma de hacer rentable ese recurso que nosotros tenemos es utilizarlo. En vez de recibir renta y que pase por el colador, que es el gobierno, lo mejor sería utilizarlo. Y utilizar una industrialización que dé mano obra a los paraguayos. Por ejemplo, hoy día se está discutiendo mucho el tema de las industrias de criptomonedas, por ejemplo. Que son intensivas, si bien en energía eléctrica no son muy intensivas en trabajo. No, casi nada. Casi nada, ¿verdad? Tienen cuántas tarjetas gráficas produciendo y probablemente solamente dos o tres personas administrando, ¿verdad? Lo ideal es utilizar en industrias que sean intensivas en trabajo antes que tratar de percibir una renta por eso. Eso hay que utilizar. El objetivo de Itaipú siempre fue eso. El desarrollo por medio de la energía eléctrica, o sea, utilizando la energía eléctrica. No lo que te permite ganar la energía eléctrica vendiendo a otros. Bueno, vamos a seguir hablando de economía con estos jóvenes estudiantes de la carrera de economía a la vuelta de esta pausa. Estamos en la última parte del programa, hablando esta noche con estudiantes de economía de los últimos años de la carrera. Y está súper interesante realmente hablar con ustedes. Antes de hablar de la región, porque es uno de los temas de los que ustedes quieren hablar y plantear, y bueno, cómo estamos nosotros inmersos económicamente en la región. Yo les quería preguntar, hablaba la semana pasada con dos economistas, Amílcar Ferreira, Víctor Raúl Benítez, y les decía, si yo viniera de, no sé, de otro continente y me dijeran, Paraguay acaba de elegir como presidente de la República a un exdirector del Banco Central, exministro de Hacienda, una persona formada en las mejores universidades del mundo, joven, que bueno, también estuvo en el sector privado y puede llevar adelante reformas, porque tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, a mí me parecería que el panorama que me pintan es ideal para cualquier país, sobre todo tratándose de una persona que entiende muchísimo de la realidad económica. ¿Qué opinan ustedes respecto a Santiago Peña como presidente de la República y algunas expresiones que tuvo durante la campaña y que sostiene, digamos, después de la campaña de, digamos, los que tienen que estar en los puestos tienen que ser gente de X partido, no les voy a meter en el brete de tal partido o tal otro, digamos, un profesional formado en el área en la que ustedes están formando, plantear un discurso político en el sentido de decir, todo bien, vos podés ser el más guapo, el más guapito, pero tenés que ser de este sector o si no, no vas a estar. Bueno, yo creo que hay que ver primero en qué contexto dijo también Santi eso, ¿verdad? Porque él se refería más bien a los cargos de confianza, ¿verdad? Luego él aclaró eso, ¿verdad? Dijo, yo me refería a los cargos de confianza, ¿verdad? Ministro, el ministro, viceministro, etcétera, que a esos cargos él no va a colocar personas que vayan en contra, ¿verdad? Lo que él quiere implementar, ¿verdad? Sí. Entonces, por un lado eso, ¿verdad? Después, por el otro lado, cómo ve la gente afuera. Yo creo que le ve a Santi Peña como un técnico, ¿verdad? Que va a poder hacer reformas en el aspecto económico que beneficien o que sean buenos o que genere un ambiente de inversión favorable, ¿verdad? Para las personas de negocio. Entonces, yo eso es lo que te puedo plantear, Fitora, de cómo creo yo que ven, ¿verdad? Las personas por fuera, ¿verdad? ¿Rodrigo? Bueno, la política es, o la actividad política siempre tiene un objetivo que es básicamente llegar al poder y mantener el poder. Y bajo esa lógica, pienso que es normal que alguien se rodee de sus colaboradores que comparten su misma idea política. Y eso pasa con cualquier partido en cualquier parte del mundo. Yo voy a buscar acá, en mi rebaño, mi compañero, ¿quién me va a ayudar? Yo creo que vino de ese lado, aparte, estaba dirigiéndose a los funcionarios públicos. Pero sería un poco hipócrita salir a decir y criticar, decir que eso no iba a pasar con otro sector. Iba a pasar, y siempre pasa. No es cierto eso, ¿verdad? Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que es lógico lo que él dice. Ahora, yo pienso que, y yo tengo dudas un poco, si es que él va a hacer o va a lograr hacer lo que realmente quiere hacer. Particularmente, yo tengo una opinión formada con él como técnico y luego como político, ¿verdad? Como técnico, él no sé, no sé, como técnico, propiamente dicho, como funcionario del banco, FMI, como ministro de Hacienda, él tenía otra, completamente otra perspectiva del político, incluso divergente de su línea política. Y poder rebuscarte en sus primeras declaraciones cuando fue candidata en el 2017, tenía otras cosas. Y algunos de otros destellos últimamente de su nueva campaña. Entonces, yo no sé si lo que él va a hacer realmente es lo que él cree que es completamente lo conveniente para nosotros, por otro lado. Y otra última cuestión de sus promesas de campaña. Nosotros vimos una dinámica que vino cambiando. La concertación lanzó una, la propuesta de salud, la propuesta de, creo que algo de energía, algo así. Y la respuesta de él o de su equipo fue criticar eso como populista, que de dónde va a sacar el dinero y todo ese tipo de cosas. Entonces, luego cambia el discurso y empieza a dirigirse o a formar su misma propaganda hacia el mismo estilo de propuesta. Y si uno ve, hay en su cuenta de Twitter, hay un flyer donde hacen íconos de todas sus propuestas. Y vos miras, y al final, la mayoría de todas sus propuestas son o transferencias o subsidios. Y al final entró en la dinámica de ofrecer ese tipo de propuestas como promesa electoral. Yo no sé si va a cumplir, ¿verdad? Él dijo que va a expondir, te compone nada, va a duplicar luego. Transferencias monetarias acondicionadas, sí. Y plata en tu bolsillo era otra propuesta. La guardería también. Y si de guarderías, ya hay luego, ya existen luego las guarderías. Solamente que hay que ampliar y universalizar las transferencias de adultos mayores, que de hecho es universal. Lo que pasa es que hay una restricción presupuestaria y no podemos cubrir a todos. Claro. Entonces, si la propuesta es ampliar, requiere de más fondos. O sea, yo no sé si va a cumplir eso. Y para cumplir, tiene que obtener dinero de otro lado. Entonces, eso es lo que puedo aportar sobre mi visión de Santiago Peña. ¿Rocío? Totalmente coincido. Me fijé también en esa, no sé si llamar la incoherencia, pero esos pequeños detalles, ¿verdad? De que tendía otra vez a lo que estaban criticando con Juan Baño, ¿verdad? Esto de repente lo que causa es esta semillita de duda, ¿verdad? Como la verdad que tuvo una mayoría muy grande en cuanto a su elección. O sea, se nota que gran parte de la población estuvo a favor. Este es el que me representa, yo voto por él. Pero aún así están las personas que, o sea, que es la mayoría también, que no estuvo con él como candidato. Y esto como que es un punto en el que hace zafar un poco el tema de la confianza, que yo siempre resalto, ¿verdad? Es un tema demasiado importante para un líder, para un presidente, para cualquier persona que esté a cargo de algo. Entonces, esa pequeña incoherencia de repente flojea un poquitito ahora. Pero en cuanto a técnico, o sea, en cuanto a su formación es impecable, es una persona de alta formación. Yo creo que nosotros aspiramos a llegar a algo así, a tener ese nivel de capacitación, ¿verdad? Y nada, es esperar que él cumpla, que por lo menos haga todos los esfuerzos para cumplir, porque sabemos que son políticas que tardan en aplicarse. Y mientras se aplican, hay problemas por retardos, por ejemplo. Mientras yo estoy aplicando, ya sale otro problema. O yo no detecto el problema, y ya está pasando, y entre que yo reacciono, ya pasan más cosas. Entonces, sería ver cómo reacciona él ante todo esto, somos muy vulnerables a los shocks y demás cosas. Sería ver, esperar que cumpla, nosotros, especialmente los jóvenes, estamos muy esperanzados en que cumpla lo que fue lo de su campaña, ¿verdad? Y nada más que eso. ¿Leo? A mí me parece bien que hablemos de propuestas. A mí me parece bien que la discusión se dé criticando a la propuesta de un candidato, criticando al otro. Y creo que ahí está el rol de la academia, ¿verdad? Hacer los distintos escenarios. Hacer, si la propuesta de tal candidato es factible, hacemos los escenarios de acuerdo a los supuestos realistas, los datos realistas que tenemos, y vemos qué tan factible es. Pero mientras hablemos de propuestas, yo creo, y elevemos el nivel de debate, antes de acusarnos, ¿verdad? Vos sos colorado, vos sos liberal. Yo creo que si discutimos de propuestas, estamos elevando y estamos contribuyendo a la democracia, antes de simplemente decir, todos somos más claros, todos son corruptos. Si hablamos de propuestas y las discutimos, ya sean realistas o no realistas, ahí está el rol de la academia, ¿verdad? Juzgar eso.